Hoy nos encontramos en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Bredio del Paraíso, Cuenca Alta del río Tún, para valorar bastante el apoyo que estamos recibiendo en las jornadas del día de ayer y hoy del grupo de FIGAS. Nosotros tenemos un gran aporte a la meta que tenemos para la vigencia 2023 en cuanto al parque, son 180 hectáreas que debemos impactar en esta vigencia y que se vinculen entidades como estas a apoyarnos en esto, pues es de valorar y es de resaltar. Desde FIGAS y el grupo de FIBA Ambiental nos estamos gozando este paraíso. Estamos en la laguna del Otún y estamos haciendo una labor muy bonita de rescate de plantas que vamos a llevar al vivero. Más adelante, cuando estas plantas estén preparadas, serán resembradas en los páramos de este paraíso natural. ¡FIGAS recupera el Parque de los Nevados! ¡Woo!